La Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en coordinación con la Dirección General de Secundarias Técnicas y la Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas a través del Área de Operación y Gestión Tres Oriente, les recibe cordialmente en esta ceremonia de clasura del ciclo escolar 2020-2021, ahora en esta modalidad virtual, dado los protocolos de seguridad y salud conocidos por todos. Daremos inicio con nuestro primer número que es el cambio de escoltas. ¿Qué simboliza su honor, su independencia, sus instituciones y la integridad de su territorio? ¿Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Sí, protesto. Al hacernos el honor, la patria confía que como buenos y ciudadanos mexicanos sabrán cumplir vuestra protesta. ¡Presentad ya! ¡Celular ya! ¡Celular ya! ¡Celular ya! ¡Celular ya! ¡Celular ya! A continuación, entonaremos nuestro himno nacional. ¡Celular ya! ¡Celular ya! ¡Gracias! 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 Acto seguido, escucharemos las palabras de la expedida de la alumna Valeria Rivera Soto, representante de la generación 2018-2021 de los alumnos de tercer grado que egresan en este ciclo escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, escuela, por habernos brindado momentos de felicidad! ¡Gracias! 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 a nuestros compañeros que se quedan de la escuela. Aprovechen sus días en esta magnífica escuela, porque los años pasan volando y que a pesar de la pandemia, recuerden que esta no es una simple escuela, es una segunda casa. En la escuela secundaria técnica, Dios del Fuego. A continuación, apreciaremos el cambio de cargo de comandante y corneta de órdenes de nuestra banda de guerra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.